Oramos por nuestras almas, por nuestros hermanos que han entregado su vida por la patria para que gocen junto al Señor Jesús. Y de una manera especial, nuestra oración se eleva con confianza, pidiendo por todos ellos, pero también por los que estamos aquí para que sigamos defendiendo a nuestra patria argentina. Especialmente en estos momentos tan complicados, tan difíciles, también poner todo nuestro empeño a través del ayudarnos los unos a los otros, pero también confiando una y otra vez más en la voluntad y a su vez en la divina providencia de Dios. No los representantes del pueblo, de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de la provincia que la componen, en cumplimiento del pacto preexistente con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común para poder el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la Nación Argentina. Creo que es un día especial para afianzar las bases de constitución de la Nación Argentina. Un día de Malvinas, creo que es bueno valorizar las instituciones del país, los actos patrios y afianzar esto, recordar los esfuerzos, los sacrificios, muchos a través de los años para que tengamos un país libre. No sacrifiquemos ante el altar de las ideologías a nuestra amada Nación Argentina. Bueno, hoy en representación de todo el grupo de veteranos de acá de la zona, voy a decir unas palabras. Un día como hoy, hace 39 años, la flota de mar había partido y a la dotación del ARA General Belgrano, a la cual yo pertenecía hacia 7 meses, la hicieron formar en tierra en la Plaza de Armas. A las 9 horas nos informaron cuál fue el motivo de la zarpada de todos los buques de la flota. Desde hacía tres días, y era que se había recuperado el territorio de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, para el patrimonio de nuestro país. Y que en breve, cuando estemos listos para zarpar, iríamos hacia el sur también. Yo con casi 20 años, y bueno, la mayoría de los muchachos, imagínense cómo estaba. Mi corazón saltaba en mi pecho. Y pensaba, yo, un tipo común, una persona del interior, estaba siendo parte de la historia argentina, y no lo podía creer. Y hoy en día se me enloquece el corazón, la verdad que es muy fuerte. Y así fueron pasando los días, hasta que fuimos hacia Malvinas. Y como no se pudo realizar un ataque en conjunto con otras unidades navales, teníamos que volver hacia el continente, a esperar nuevas órdenes. Cuando, sin saber, nos estaba acechando un submarino enemigo. Nos atacó e hirió de muerte al coloso, pero veterano buque, el que no pudo defenderse por la falta de tecnología antisubmarina. Y en 45 minutos se hundió, llevándose a 323 valientes marinos argentinos. Los acontecimientos siguieron, hasta que a los 74 días se dio el alto, el fuego, y terminó la etapa de las acciones bélicas. Allí comenzó otra etapa, donde los gobiernos nos fueron ocultando, y allí comencé a conocer las verdaderas amistades, que me brindaron su apoyo, sin el cual hoy no sé cómo estaría. Gracias a todos. Aquí en San Carlos fui saliendo adelante, en familia, con amigos, compañeros de la vida, y hoy quiero agradecerles esto, que seguramente lo habrá pasado a muchos veteranos de la guerra de Malvinas. Gracias a todos por su apoyo. Que esto no se olvide, por nuestros compañeros que quedaron en el sur, que los niños sepan la verdad, y que la puedan transmitir. Que las Malvinas eran, son y serán argentinas. Ahora arregladas con la sangre de sus hijos. ¡Viva la patria! ¡Viva!